El mundo está cambiando. Ha cambiado ya. Entre nosotros hay personas dotadas de habilidades más allá de lo común. Yo he adoptado a seis de esos niños. Les presento a la clase inaugural de la Academia Umbrella. ¿Y sonrían? No, no, no. De vuelta, de vuelta en acción. A un lado, a un lado, déjame pasar. Entren. Yo voy adelante. Suban ya. Estamos de vuelta. ¿Listos? A rodar. ¡Estamos de vuelta! ¿Por qué, Dios? ¡Demos esa puta! Es una misión de rescate. ¿Cierto? Ustedes se la pasan discutiendo. Sí, y nos volvemos locos. ¡Ahora! Pero cuando todo se tuerce, ellos me apoyan. Llevaos que manga de fracasados. ¡Ahora sí! ¡Vamos!